Hola a todos y a todas Soy RedPepe Y nada, han habido Rebajas en Steam Ahora tengo unos días que voy a tener más tiempo Y quiero probar Mucha cosita indie que tengo Ahí aparcada Y que es una pena Porque siempre se Se Quedan cosas en el tintero pues que seguramente Son muy interesantes Ya os digo, rebajas en Steam Me he dejado un dinerillo Y luego que estoy apuntado Al Handel Bundle Mensual Con lo cual también voy acumulando Pues cosillas Indie chulas Bueno, vamos a probar El One Finger Death Punch Dos, es el dos Me ha llamado mucha atención este juego Y he dicho, pues va a ser el primero Que prohíbe Son estos muñequitos haciendo karate Les he puesto ojos Me han parecido más interesantes Le puedes poner tonalidades y tal Pero bueno, vamos a probar No Espera, que siempre tengo problemas Con el mando de Gitbox No aporrer los botones Vamos a ver de qué va esto Vale, vale Parece que Que tiende a eso Zona roja Con el botón rojo De Ataca cuando Las zonas se toquen Vale O sea que Es como un poco Musical Va a ser un pronto Entonces pues eso Vas haciendo combinaciones Jo Jojo Que bueno Tiene Más rápido Ah, pero me dice que no aporré A venid Puedo con todos Pues está Más rápido Bueno Estoy en ello Venga Derecha 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 Si que te tiende a Te tiende a porrear botones Dos fallos Bueno, pero es una estrella Que me cuentes Armas arrojadizas Bueno Vale, de momento Es igual Ah, vale Que se alarga ¿No? O las cojo No Las lanza el solo Hostia Te alarga el área No Queda diez enemigos Venga Gracias Cero fallos Luchadores Ataca solo una vez Por cada barna Una por cada barna Vamos a ver si lo ha entendido Ataca por la derecha Para eliminar la barna roja Procura que no toque el suelo Vaya, no he visto Tiene toda la zona Para hacer coincidir las barras Haz coincidir siempre los colores De abajo Arriba Ah, vale Que es contra uno Vale Venga Ah, me he equivocado Supongo que esto se irá haciendo más difícil Ah, perdón Creo que tenía un par de fallos Pulsa X Bien Bien Un, dos, tres Ah, me he equivocado Toma ya Vale Estoy aquí pillándole El truquillo No se ha pronto Venga Vamos a palizar Ah, Dios Le he arrancado la cabeza Si te fallo Enemigos de dos golpes Ahora vamos a leer las cosas Dos recuadros equivalen a dos golpes Ataca dos veces para derrotarlo Un, dos Vale Uno, dos Uno Ojo, parece simple Pero ¿Cómo se complica? Un, dos Un, dos Uno Un, dos Uno Uno Un, dos ¿No? Porque salían dos golpes Es que lo he tirado para atrás Oh, nada demasiado Uno 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 Uno, dos Tres Vamos Un, dos Vas Dos Dos Demasiado Uno Dos Uno Tres Un, dos Tres Demasiado pronto Me ha dado Un, dos Un, dos Un Oh Más malo De Oh Me he equivocado Vale Es que hay que hacerle caso Disminuido Disminuido en 4% 7 Files Bueno Poco a poco Enemigos esquivos Uf No se Pero dices en español O no te entiendo Ah Que se Que se va al otro lado O este O Oh-ah-ah Oh! 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 Oh-ah! Oh-ah! Buah, darmed, 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 darmed... Moira Mir, que puta y todo? oh, ya quedou gan. Mas, se va pronto! oh Toma ya Cuatro fallos Bueno, ahora cinco estrellas Ahora Bloquea de ser meserojadiza Esto se complica A ver, lanzo un ataque A un arma arrojadiza para bloquear Ah, invita Vale, como si fuera Pero, tenía más Ah, y ahora no me marca Vamos, ah, ya Ostras, ah, que eres doble Si, lo mejor es Hacerlo con calma Concentración Si es como Una reinterpretación de De los juegos musicales De apretar en el momento correcto Pero muy bien hecha Muy bien pensada, la verdad es que tío Tío Venga Atrapa las armas arrojadizas A ver que tal A ver son más cosas Vamos Lazo un ataque a un arma arrojadiza Para atraparla Oh, pues me he equivocado No me lo he rotado Complicado O sea, antes no las atrapaba Ahora las atrapaba con todas Con el mismo Va, es un vicio esto Creo que me he equivocado Es cuando Cero fallo Pues yo diría que me he equivocado Ahora regato Desvía las armas arrojadizas ¿Y cuál de las cosas De estas Al final Hace un ataque A un arma arrojadiza Para desviarla Ahora devuelvo Fallo Hostia, me han clavado una flecha Oh, que ha pasado He fallado Esta no la he visto Va, hay que estar He fallado Oh, demasiado Toma puño del tigre Vamos allá Vamos allá Eh, eh, eh ¿Qué más hay? Desvía, esquiva Desvía Atrapa ¿Qué vamos a hacer Con la semana arrojadiza? Así que nos sacaremos Nos levanten Lo mismo ¿Y qué criterio hay para hacer Una cosa u otra? Toma Ah, y le da al del otro lado Bueno, entendéis la dinámica, ¿no? O sea, dos botones Ya lo dice el juego Two finger punch Y en el momento Adecuado Ah, quizás se me cura Los fallos Ah, bueno Adiós, tengo una flecha clavada Oh, qué lío Le arranca el corazón Tres fallos Bueno Legendary Lucha contra el jefe Esto se pone interesante De hecho, le he puesto ojos Ahora con ojos Ya, si ya lo había puesto Oh, puedes personalizarlo De otro personaje Siempre está disponible En las opciones Mostrar ojos Antebrazos Color piel Cabeza Color piel Mostrar tonalidad Y Bastante Bueno, a mí me gusta Así Vaya, que el jefe Es un poco más difícil Que la mecánica Toma Me he llorado Yo creo que se habrán quejado Algunos De mandos rotos Me lo creo Más Si tenéis un mando Así Marca blanca Mejor que lo Bueno Y este El mío De Equipo One Tengo que con cuidado Y con paciencia Bueno, cargarnos Los botones Me recuerda Aquel De Caldón No la tienda El juego Tenía yo NMSX Me carga un montón De Ah, me he volado Oh Ah, toma por saco Un montón de joysticks Legendary Legendary Vale Caballos, carreras Y lanzamientos La madre que nos parió Si, es que El juego ya te da una pausa Para que interpretes Hay que saber leerlo Prepárate ¿Para qué? Ah, no va en carrera Toma ya No deja de sorprenderme Fin de la ronda Con carrera Oh Oh, me ha sido pronto Fin de la ronda Con Shurriken Pues ha durado poco La ronda Con Shurriken Fallo Mío No correr los botones Oh A cortar cabezas Un médico Me aumenta la salud Matado Un médico Me aumenta la salud Estamos preocupados Por tus botones A mí me parece Ah Los jefes son dificilillos Cuatro fallos Eso es Legendary Legendary Enemigos Enemigos Ralentizantes Esto cada vez es un No veas ¡Puñado! ¡El tigre! ¡Oh, fight! Impresionante Es un show este juego Muy bien pensado La verdad es que está chulo Vamos Venga Ah, me he liado ya Es que ya No entiendo Me he equivocado Los enemigos Relentizantes No lo acabo de pillar No lo acabo de pillar Alcameame Ahora sí Ahora sí hay que aparrearlo Vale No he entendido Lo de Que sean Bola de la muerte Bueno Ah, que vuelve Es recurrente La bola de la muerte Pero esto sirve Para matar Enemigos Esto molaría Jugarlo Con el Con el Guitar Hero Oh Bolas de la muerte Está poniendo Un fallo Bueno Enemigos de tres golpes Ostras Se complica Sí Me he imaginado Uno Ah, pues se cambia Hostia, estaba muy armado Este juego es muy chulo No sé cómo lo he oído Hablar Antes de Oh, ¿qué ha pasado? Se ha esquivado No he grabado Un sur Fallo No he grabado Otro Estoy Perdiendo facultades Sí, sí Me he notado Me he notado Patinar Al final Es que esto ya Armas recogidas Buah Ah, vale Te hace la barra Más larga El arma Tiene sentido Barra Cuando lo controles Cuando lo controles Te pegas aquí Un show esto Buah No mola No me he notado No me he notado Tiene paciencia La barra De ataque Está bloqueada De la vez cuando está bloqueada Recibirás daño Atac Ah Multar Puño dragón Buah Me está encantando A ver dónde lo lleva todo Ya Ya se acaba Vamos para allá Oh Buah Ya tengo Usable láser Estamos un experto En actos marciales Oh Bueno Completa el tutorial Level 5 Vale Pues ya hemos acabado El tutorial Y ahora ¿Qué modos hay? Ostras Pues hay todo un modo historia Survival Vival Time Buf Bueno Dejamos el vídeo En el tutorial Que creo que está Muy bien Pero esto Esto hay que seguir grabando Que Que A ver Madre mía Hay un montón de cosas Hay que seguir grabando Que está muy chulo ¿Vale? Pues seguiremos Con otro vídeo De De One No Two Two fingers Punch Bueno One finger Dead punch Vale Si El nombre es raro Pero una pasada Una pasada Totalmente Recomendado Hasta luego Hasta luego Tienes